Mi nombre es Darlene Cantrillo, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y vivo en Juan. Al ser una persona, al vivir en una zona rural, es para ser equipado que las ingenierías son para hombres. Entonces me costó un montón como tomar esa decisión. Y ahí, con la inspiración de una profesora, me dijo, ya se puede, es muy capaz, ¿qué importa? Y agarré el examen y transmisión con el sueño de entrar a una ingeniería. Yo sí quería estudiar ingeniería. Y cuando llegué y dije que estaba vestida, hasta ese momento le dije a mi mamá, le dije, mami, estoy vestida en la Universidad Civil. Y mami me pabriendo las patas y me dijo que estaba muy bien, que ella me iba a apoyar. Sin embargo, ¿verdad? Que uno no sabe, los expertos, los expertos, los expertos, los expertos, los expertos. Mi abuelo, que es constructor, yo veía que llegaba el ingeniero, y él hablaba mucho con mucha admiración hacia él. Y entonces yo pensé, ser como el ingeniero que llegaba a suportar a mi abuelo, que es un maestro de obras. También, mis profesores, mi abuelo del ingeniero, me ayudaron muchísimo a la toma de esa dirección. Siendo una persona confiada, creo que la clave del éxito en eso es confiar en uno mismo. Voy a ser confiada, voy a ayudar a crecer a mis hermanas, a las mujeres que quieran crecer, a las que me vean como... Yo veía ese ingeniero, aunque fuera hombre, pero yo lo veía con admiración. Quiero ayudar a crecer a muchas mujeres. Haría la diferencia en eso. Siendo confiada y ayudando a las demás personas. Sacar la licenciatura en mi carrera, una especialidad. Quiero formar como un tipo de empresa constructora, donde mayormente estén mujeres. La idea radica ahí de un día que iba patando por ahí en bicicleta, porque en mi pueblo solamente me movilizamos en bicicleta. Y iba pasando desde una muchacha, que era muy buena, haciendo mezcla, y haciendo los recursos en vivir. Porque yo no puedo... Yo voy a estudiar ingeniería civil, porque yo no puedo formar una empresa constructora, o la primera empresa constructora en el país, conformada por mujeres. Tenemos la minoría en este tipo de carreras. Gente que somos la minoría. Apenas pasamos con más 30% de pruebas. Nosotras debemos ir haciendo una igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, creería que lo mejor es que sigan, que sigan, que sigan, Y ir cambiando, y confiando eso, que ya no se vea ni dos carreras específicamente de hombres, o así. Entonces, para que nosotros vayamos, y lo vayamos normalizando. Nunca creí entrar primero en una universidad tan buena, en la otra universidad, pero no. Diría que, que la confianza. Yo, me diría a mí misma, vamos ya, usted puede, usted es. Vamos, puede, puede, puede sentarse a todo lo que, a lo que venga. El querer es poder. Entonces, que es lindísimo. Es lo mejor que hay en la vida. Es lo mejor entender, eh, de física, de, mecánica, de materiales, de cualquier cosa. Las ingenierías, y las ciencias intactas. Uno, uno entiende cómo funcionan las cosas. Es lo mejor que hay en la vida. Así que, si alguna chica quiere, que no tenga miedo, que nada más el anterior, que no se vaya a repetir. piloto, por un plan. Very, muy difícil. ¡Vamos!